Pero están exaltados, en un estado distinto, o algo así. Los Riff los adoran. Taylor, ¿qué pasa? Tío, ¿te lo puedes creer? El puto Capitán Curie me ha puesto de guardia. No. Como si fuera a pasarle algo a Doc en medio de todo esto. Sí, sí, es un curro duro, pero fijo que tú puedes, ¿vale? Sí, sí, oye, ¿qué pasa contigo, tío? ¿Tienes rozaduras por la moto o algo? ¿Necesitas que Doc te lubrique? ¿Y tu oreja? ¿Qué? No puedo oírte. Estoy de coña, tío. No me duele, hermano. Doc me da oxicodona. No hay mucha. Voy bien, tío, voy bien. Vale. Eh, oye, vi a la teniente antes. Intentaba conseguir algo del doctor. ¿Sí? Pensé que te interesaría. Vale, pues gracias. Nos vemos, Taylor. Sí, tío. Estarás bien. Estarás bien. Estarás bien. Pero no te metas en peleas de bar. No prometo nada. ¿Sabes? Me parece... He estado pensando que hace mucho tiempo que no salgo a la mierda. Me estoy... me estoy ablandando. ¿Estás de...? ¿Vas en serio? ¿Quieres salir fuera conmigo? Solía ir en moto antes de que todo esto, ya sabes. Vale, pues vamos. Cabo... Doc. ¿Van a algún sitio? Coronel. Hace mucho que no busco suministros. Iba con el cabo, señor. No, no. De eso, nada. Coronel, no entiendo. No sé lo que haría si le perdiese. Si a usted le ocurre algo, no puede ser reemplazado. Señor, puedo protegerlo. ¡Retírese! ¡Cabo! Matt, he estado antes en la mierda. Lo entiendo. Pero le repito que si le pasara cualquier cosa... No sé lo que haría si... No sé lo que haría si le perdiera. ¿Estas vas traditions a hacer? No sé lo que haría si le perdiera. Dentro se nearéis... ¿ό No, no, no. Hermanos y hermanas en armas. Estoy aquí para celebrarlo. El fin está cerca. El Capitán Curie ha trabajado sin parar, formando y entrenando un ejército. La Teniente Whitaker ha trabajado de forma incansable en un arma biológica con la que matara cientos de engendros a la vez. El Teniente Weaver está trabajando en un arma química que nos permitirá abrazar hordas enteras. Pronto, la tala y quema será cosa del pasado. Pasaremos de una guerra defensiva a una ofensiva. Mientras llevamos la lucha a los engendros, mientras reconquistamos nuestro mundo. Y aquí, que él dijo. El enemigo que la sembró es el diablo. La ciega es el fin del mundo. Y los segadores son los ángeles. Y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen maldad. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro, el llanto y el crujir de dientes. La milicia del condado de The Shoots. Somos esos ángeles vengadores. Y vamos a ir. Pueden retirarse. Ya está. Es lo máximo que puedo hacer. ¿Puedo ayudar? No puedes, a menos que tengas un sintetizador de ADN. No, pero hay una tienda de recambios de coche por Fort Klamath. Y, Kai, no puedes conseguir uno. Hay que... Dios, no voy a aprender nunca. De hecho, creo que sé dónde encontrar uno. ¿En serio? Sí, te sonará. Cloverdale. Vale, sí, genial. Lo único que tenemos que hacer es conseguir cruzar las montañas. Claro, tienes razón. Eso sería imposible. Dios mío, sabes cómo hacerlo, ¿verdad? Puedes llevarme. ¿Es un orden? Sí, vale. No, es que... No, claro. No es un orden. Pues no lo sé. ¿Vas a llevarme o no? Abrígate. Poco equipaje. ¿Eh, Dick? Por Dios, si vas a decir gracias otra vez... Avísame cuando estés lista. Avísame cuando estés lista. ¿Va a algún lugar, Teniente? ¿Coronel? ¿Capitán? Sí, vamos a intentar recuperar un aparato que necesito. Ya veo. ¿Cómo va progresando? Bien. Bien, con Dick. El cabo St. John, con su ayuda he conseguido progresar bastante. Gracias por asignarlo a mi proyecto. Bueno, el Teniente Weaver también ha progresado mucho. Dice que estará listo para probar su arma química a finales de semana. Lo sé. La mía estará lista pronto. Ya sabe que usted es más valiosa que cualquier aparato. El equipo se puede reemplazar. Usted no. He estado en la mierda antes, Matt. Sabes que puedo cuidarme sola. Continúe, Teniente. ¿Capó? Me gustaría ver el equipo de Weaver ahora mismo. Me gustaría comprobar su función. Es que, ¿de qué va todo eso? ¿Qué? Los sí señor, no señor, los saludos, rangos y uniformes no tienen mucho sentido viendo la situación. Estuviste en el ejército, tú sabrás. Era distinto. ¿Cómo? Bueno, había más gente en el mundo. Yo qué sé. Tener un ejército tenía más sentido. Yo creo que lo tiene más ahora. ¿Por? Todo es un puto caos. ¡Zara, por favor! ¿Qué? ¿A dónde vamos? A Diamond Lake. Hay una vía de servicio forestal que rodea la base oeste del monte Tilsen. Vale. Es que, ¿de qué va todo eso? ¿Qué? Los sí señor, no señor, los saludos, rangos y uniformes no tienen mucho sentido viendo la situación. Estuviste en el ejército, tú sabrás. Era distinto. ¿Cómo? Bueno, había más gente en el mundo. Yo qué sé. Tener un ejército tenía más sentido. Yo creo que lo tiene más ahora. ¿Por? Todo es un puto caos. Necesitamos orden y disciplina o no lo contaremos. He estado en muchos campamentos a los que les va bien sin un coronel que les atosigue. ¿Sabes qué es gracioso? ¿De la importancia de uniformes y rangos? No, ¿qué? Solía pensar lo mismo del club. Quiero decir, teníais rangos como capitán de ruta y presidente. Llevabais insignias, parches y tatuajes como uniformes. Y cuando ibais juntos en moto parecíais un ejército. Bueno, menos por las barbas y las monos. ¿Ahora qué lo dices? No, bueno, lo entiendo. ¿Sabes? Me sorprendió que no llevaras la chupa cuando viniste al campamento. Pensaba que no te la quitarías por nada. Ni por el fin del mundo. Vale, mi chupa, ¿eh? Tendré que ver si el coronel me deja cambiar de uniforme. Bueno, eso sí. ¿A dónde vamos? A Diamond Lake. Hay una vía de servicio forestal que rodea la base oeste del monte Tilsen. Vale. ¿Estaba ahí cuando cruzaste el paso? Sí, pero los estacionados tenían... problemas ossunos. ¿Osunos? ¡Vamos! ¡Eh! ¡Eh! ¡Apágala! Vas a tener que dar la vuelta. Tenemos órdenes de evitar que nadie... ¿De evitar que nadie qué, Cabo? Lo siento. No he visto que era usted. Es por el coronel, señora. Nos ha dado órdenes de que vigilemos para que no haya desertores. ¿Me está acusando de desertar? No, señora. Entonces, apártese. Cabo, ¿por qué sigue ahí? Apártese de una vez de mi camino. Sí, señora. Lo siento, señora. Dios. Tendré que informar de esto. Sí, perfecto. ¡Ha sonado serio! ¿Qué quieres decir? Bueno, ha dicho que iba a informar. ¿Qué opinará Matt? Le dirá que se meta su opinión por el culo y que no cuestione nunca a un oficial. ¡Dios santo! ¿Qué pasa? Nada, es que... La vista desde aquí es... Es increíble. Sí, supongo. Ya ni lo miro. No presto atención. Digo. ¿Cómo que no? Es impresionante. Sí. El mundo agradece ver otro amanecer. Si te pasara todo el día mirando un microscopio, lo apreciarías más. Oh, y lo aprecio, ¿sabes? Estar cuando sale el sol es muchísimo mejor que la alternativa. Siendo sincera, tenía temporadas en las que no creía que, bueno, ya sabes, fuera a ver otro amanecer. Sí, sí, es lo que se siente. ¿Qué te hacía seguir? O sea, antes. Pues, no sé. Era demasiado terco para rendirme, supongo. No me lo creo. ¡Me rendí! Sara, lo hice. Entonces, no sé, jodieron a Buser y tuve que... Bueno, no iba a dejarlo a morir, ¿sabes? Y verle así, luchando por seguir, sin razones para ello. Sin una puta razón. Supongo que no quería... Dejarlo ahí tirado. No quería acabar así. Y entonces descubrí que seguías viva. Y ahí... Ahí es cuando... Cuando de verdad quise matarme. Sí, claro. No, en serio. Entonces recordé que aún tenías mi anillo de mongrel. Y eso me ayudó a seguir. Pensé en buscarte. Recuperarlo. Pero ya sabes cómo acabó. Mierda. Exacto. Las cosas mejorarán, lo sabes, ¿no? Sí. Sí. Podemos ganar, Nico. Podemos. ¿Me quieres convencer a mí o a ti? Estamos ya cerca, ¿no? Sí. Estamos llegando al túnel Tilsen. Tienes que ayudarme a quitar eso del medio. Madre mía, ¿qué coño es eso? Es un sigilo. Una señal de aviso de los Ripp. ¿Qué son los Ripp? Ripp. Descansa en paz. En latín. Eran una secta. Se cortaban a sí mismos, adoraban a los engendros. Querían ser como ellos. Bueno. Has podido ver lo que pasaba si te negabas a ser como ellos. ¿Qué hacemos si nos los encontramos? Eso no va a pasar. ¿Me vas a ayudar o qué? Sí, claro. ¡Ah! ¡Ah! No, 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 no. Vale, a ver. Esto va a estar estrechito. Dios. Normal que la gente ya no use coche. Esto no es nada. Hay un túnel en la carretera de Belknap que Buser y yo solíamos usar. Había un atasco de más de un kilómetro por un puesto de enero cuando lo... lo infestaron. Suena horrible. Hay cosas peores, pero sí. ¡Esto me suena! Sí, sí, ya está ahí. ¡Ah! Vaya, pensaba que no volvería a ver este sitio Vale, bien, aún hay electricidad Sí, no me sorprende Hay paneles solares en el tejado principal Creo que también hay rumores sobre un generador nuclear Pero nunca lo llegué a ver Vale, y como cojones vamos a entrar Te lo enseñaré Como dijiste, aún hay electricidad Sara Ayrin Wittaker, código 2007659 Buenos días, Sara Ayrin Wittaker Bienvenida al centro de investigación Cloverdale de Iron Youth 751 días desde su último acceso Por favor, espere Bueno, tenéis más alta tecnología de la que recordaba En realidad no es para tanto, Ayrin no es inteligente Es como una aplicación de móvil tuneada ¿Ayrin? Asistente inteligente de respuesta de interfaz La leche ¿Qué pasa? Nada, es que... ¿Qué cojones? Mira, aquí hay un montón de comida Sara, esto debería estar seco Es el sistema de riego Está todo automatizado Mientras haya corriente Es autosuficiente Vaya, vaya, joder Este lugar tiene de todo Tiene comida Tiene agua Electricidad Tiene una valla de cojones Me sorprende que nadie haya... Acampado aquí Lo que dijiste, aún hay electricidad Eso significa 8000 voltios Diciéndote que ni te acerques ¿Ves? ¡Vamos! 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 ¡Sale! ¡Corre! ¡Corre! ¡Sale! 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 ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Putos cuervos! ¡Putos cuervos! Están infectados. Esa es la razón de que sean hiperagresivos. Por eso son un puto cañazo. Creo que nos irá bien mientras no hagamos ruido. Vale. Vamos. Vale. ¿Qué coño ha pasado aquí? No lo sé. ¿Qué? Sara. Esta... gente trabajaba contigo, ¿no? ¿Los conocías? Sí. Sí. Sí, los conocía. Venga, vamos. Entonces alguien les disparó. Cuando estaban, ¿qué? ¿Yéndose? Bueno, sí. Eso parece. ¿Y luego lo cerraron todo bien y se tiraron? ¿Por qué harían eso? No lo sé, Deacon. No estaba aquí. No. 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 ¡Gracias! 52007659 ¡Mierda! Este no funciona Vamos, hay otro en esta dirección Vale, entonces... ¿Cómo la llamas, Aidy? ¿Por qué Aidy va en la verja y no en la puerta? Lo que me sorprende es que funcione Me acuerdo de los de informática quejándose siempre de que se les caía el sistema y eso Con mantenimiento semanal ¿Han pasado qué? ¿Dos años? No, no, no No entiendo por qué estos no funcionan Eh, Sara ¿Qué? ¿No has dicho antes que nadie podía entrar aquí? Sí, ¿por? Igual ya estaban dentro Hijos de puta Dios, tienes razón, me dejaron fuera ¡Eh! ¡Eh, abridnos! No vamos a haceros daño No venimos a quedarnos ¡Abridnos! Bueno, ¿hay otra forma de entrar? Sí Sí, tengo una idea Hay una escalera tras el edificio de mantenimiento ¿Pero por qué no la cerrarían? No sabemos si han cerrado nada Seguramente será un error Y las salidas de emergencia no se cierran Protocolos de seguridad de Cloverdale Vale, aquí es Ahora a ver cómo subimos allá Espera, espera Eh, si le doy al pasador Buen tiro ¿Lo has hecho antes? Un par de veces No lo veo claro ¿Por qué no dejas que entre yo primero? Mira, no sé qué ha pasado en el aparcamiento Pero te juro que no hay forma de que nadie haya atravesado esa valla Conozco a esta gente Y si Jim está ahí Va a dejarnos en ti Jim, Jim Jim, ¿el segura está ese? Jim, el que casi me pega un tiro por intentar recogerte Y con eso fue hace mucho tiempo Y todo ha cambiado mucho Sí, y no a mejor Sara Irene Whittaker Código 2007659 Buenos días, Sara Irene Whittaker Bienvenida al centro de investigación Cloverdale de Iron View Han pasado siete minutos desde su último acceso Espere ¿Ves? Te lo dije Las otras puertas tienen que estar jodidas ¿Listo? Agáchate ¡Qué hijo de puta! ¿Qué decís? Sí Si algo me ha enseñado este mundo Es a no confiar y esperar lo que sea Sí, ya estoy empezando a entenderlo Quédate aquí, cúbreme Haz lo que sea para destruirlo Te aviso Si los tienes a tiro Si los tienes a tiro, cárgate los putos altavoces Esa voz me está volviendo loca Sí, lo mismo digo Aviso Se autoriza el uso de fuerza letal contra los intrusos Aviso Se autoriza el uso de fuerza Alerta 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 Se ha llamado emergencias La policía está de camino Ríndase, por favor Despejado Voy Alerta Alerta Se ha llamado emergencias de mantenimiento ¡Mierda! ¡Hay bajas! ¡Una baja! ¡Mierda! ¡Estoy herida! ¡Mierda! Aviso Se autoriza el uso de fuerza letal contra los intrusos ¡Aviso! Se autoriza el uso de fuerza. Sí. Alerta, alerta. Se ha llamado emergencias. La policía está de camino. Por favor. ¡Despejado! Voy. Hay que subir escaleras y cruzar el puente suspenso. Alerta, alerta. Alarma de nivel 4. ¿Crees que va ganando? Ha habido varios disparos. ¡Despejate a ir a los lobos! ¡Cuidado! A verás por esto. ¡Despejado! Se autoriza el uso de fuerza lental contra los intrusos. ¡Aviso! Se autoriza el uso de fuerza. ¡Alerta! ¡Alerta! Se ha llamado emergencias. La policía está de camino. ¡Por favor! Vale. Alerta, alerta. Alarma de nivel 4. Ha habido varios disparos. Personal de seguridad al edificio de mantenimiento. Aviso. ¡Aviso! El uso de fuerza letal contra los intrusos. Cerrada, espera. Aviso. Sara Ayrin Wittaker. Código 2007659. Sara Ayrin Wittaker. Ha habido un fallo de seguridad. Cloverdale está clausurado. Repito. Anular. Código 2007659. Se ha llamado a emergencias. Protocolo de seguridad alfa 761 anulado. Dios, cierra ya el pico. No habrán bloqueado. ¿Listo? Sí, esta vez voy yo. Alerta, alerta. Sí, esta vez. Alarma de nivel 4. Vamos juntos. Ha habido varios disparos. Personal de seguridad. Tiradores en los tejados. Ya lo veo. Ya te tengo. ¡Aúd, me has dado! El uso de fuerza letal contra los... Aún y más. Ya lo veo. Alerta, alerta. La policía está de camino. Ríndase, por favor. Una vez más. Sarairín Wittaker. Código 2007659. Anular seguridad y la puta respuesta de voz. Varios disparos. Personal de seguridad al edificio de mantenimiento. Sí. Sí. Jim, espera. Pero será cabrón. Bueno, como he dicho, ha cambiado. Se autotiza el uso de fuerza letal contra los intrusos. A ver si es seguro. Sí, vale. Despejado. Nada por aquí. Urgencias. La policía está... Pase, por favor. Despejado. Igual. Alerta. Alerta. Alarma de nivel 4. Ha habido... Mantenimiento. Vale, es seguro. Aviso. Aviso. Mental contra los intrusos. Aviso. Se autoriza el uso de fuerza. Alerta. 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 Se ha llamado emergencias. La policía está de camino. Ríndase, por favor. Me acuerdo de cuando hice esta foto. Alerta. Alerta. Alarma de nivel 4. Hábitos. Saca el edificio de mantenimiento. Probemos con esta. Sara Ayrin Wittaker. Código 2-0-0-7-6-5-9. Anular seguridad y la puta respuesta de voz. Acceso denegado. Sara Ayrin Wittaker. Su autorización ha sido revocada. Albre con un administrador que le asista. ¿Será cabrón? Eh, oye, oye. Entrar por ahí habría sido una trampa mortal. Están todos apuntando hacia la puerta. Necesitamos un plan mejor. Sí, ¿tienes uno? Bueno, puede. ¿Se puede subir al tejado desde aquí? Por aquí. Vale, hay un saliente. Deberías poder subir desde esa unidad de ahí. Dirás que tú deberías poder subir desde esa unidad de aire. Mira, quiero que subas ahí. Que abras fuego. Atrae su atención. Cuando miren arriba, entraré desde aquí. Los pillaré por sorpresa. Vale, sí, es un plan genial. Tiene un problema. ¿Cuál? La puerta sigue cerrada. ¡Mierda! Vamos, tengo una idea. ¿Cuál? Alerta, alerta. Se ha llamado emergencias. La policía está de camino. Ríndase, por favor. Alerta, alerta. Alarma de nivel 4. Ha habido varios disparos. Personal de seguridad al edificio... Pon la mano en el lector. Espera, ¿qué haces? Sí, estoy dentro. Han bloqueado la seguridad, pero no los códigos de administrador. Desde aquí puedo darte un código de acceso temporal. Vale, ¿este es tu código listo? Ah, sí. ¿Tu nombre y código 542-9009 lo tienes? Ah, 542-9009. ¿Es así? Sí, vamos. Alerta, alerta. Se ha llamado emergencias. La policía está de camino. Ríndase, por favor. Alerta, alerta. Me hace falta un poco de ayuda. Vale, espero. Personal de seguridad al edificio de mantenimiento. ¿Listo? Sí. ¿Ya está? ¡Sí! Espera a que los distraiga y luego entra. Eh, no te arriesgues. ¿Estás de coña? Vale, ve. ¿Cómo vas? Alerta, alerta. Se ha llamado emergencias. Ríndase. ¡Gim! ¡Gim! ¡Sé que estás ahí! ¡Respóndeme, joder! ¡Dicone Lee Seng-Yon! ¡Soy Sarah Wittake! ¡Código 542-9009! ¿Qué coño estás haciendo? Buenos días, Dicone Lee Seng-Yon. Bienvenido al centro de investigación. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Gim no tiene que acabar así! Por favor. Anula respuesta de vos. ¡Por ella! ¡Joder, Jim, escúchame! ¡Sí! ¡Vamos! ¡No! ¡Venga, mierda! ¡Has seguido cuando podías! ¡Dios! ¡No, no, no! ¡No, no, mierda! ¡Joder! ¿Eh? ¿Te gusta eso? ¡Casi está! ¡Alieta! ¡Alieta! ¡Agacha! ¡Bajas! ¡Te tengo! ¡Costillo de él! ¡Suscríbete! 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 ¡Tas manos! ¡No! ¡Me rindo! ¡No le dispares! Lo necesitamos vivo! ¡He dicho manos arriba! ¡Joder! ¡Vale! ¡Vale! Decídme lo que queréis. Vale, venga ¡Está limpio! Nos estábamos defendiendo Para abajo Todos los muertos de fuera, Jim Esos a los que les volaste los sesos No sé de qué me hablan ¿Qué hacían, eh? ¿Qué intentaban hacer? ¿Volver a casa con sus familias? ¿Puede que traerlas aquí? Pero tú no querías que hicieran eso No podíamos arriesgarnos Levanta ¡Espera, espera, espera! No puedo, no me obligues Jim, voy a contar hasta tres No, 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 no ¿Uno? No lo entiendes ¿Dos? ¡Oye, no lo hagas! ¡Tres! ¡Abre la puta puerta! ¡Vale, vale! Espero Que sepas lo que haces Gracias Sí, sabemos lo que hacemos No tienes por qué hacerlo Déjame ir Lo siento No podemos arriesgarnos Venga Quiero largarme de aquí Todo era verdad No quería creerlo ¿De qué estás hablando? Dios, esto es culpa mía No entiendo culpa mía Debería haberme dado cuenta al unirme a ellos O sea, solíamos cultivar jengibre silvestre y raíces de uva Y de repente cambió todo Lo sellaron todo Me revocaron la autorización Dios, David, no paraba de decirme lo Me repetía que algo iba mal Vale, vale, vale ¿Quién es David Corman? David Corman Era un becario de investigación ¿Sabes lo que le dije? Le dije que esto era una farmacéutica Y que todo eran cosas de alta tecnología Que había millones de dólares en juego Y que lo dejara estar Y no me hizo caso Hackeó el sistema Atravesó el cuarto fuegos Me dijo Que había una especie de proyecto secreto O algo por el estilo No sé Quería Un proyecto secreto Más despacio Quería ser el próximo Edward Snowden Verás, quería tirarte la manta con todo esto David Corman Deja el imperio del mal con el culo al aire Y salva el mundo y todo ese rollo Y no me hizo caso Deacon Le dije que se estaba volviendo paranoico Y debió colarse aquí Y coger una muestra de lo que coño sea Que estuvieran cocinando aquí A ver, espera un momento ¿Qué quieres decir? Até algunos cabos un poco después La noche que me apuñalaron Fui a la oficina de Cloverdale en Fairwell Iba buscando a... Intentaba encontrar a David Pero ya se había ido Hacía dos semanas que no estaba Hubo una gran convención sobre ecología en Portland Tuvo que ir a ver a un periodista Seguramente estaba infectado Y ni siquiera lo sabía Y dos días Después Todos los de la convención estaban infectados Y luego cogieron sus vuelos y se volvieron a casa Y en una semana Habían muerto dos mil millones y medio de personas Esto no puede ser culpa tuya Vamos, no podrías haberlo parado ¿Cómo ibas a hacerlo? Es la investigación Mi investigación formó parte de esto Y con yo formé parte de esto Me... Me usaron Me... Oye, espera un momento. ¿Qué pasa? Las vallas eléctricas, ¿cómo las desactivo? Los relés están en un edificio junto a los invernaderos, ¿por? Vale. Es que hay mucha comida y estaba pensando en llamar por radio a Busser y avisarles a él y a Ricky, avisar el campamento de los Lake. ¿Puedes ir tú cargando eso? Sí, claro. Vale. Enseguida voy. Vale. Vale. El de electricidad sí tiene que ser este. Los cuerpos... Arreglado. Arde, hijos de puta. Arreglado. Arreglado. En la cabeza. Me queda forzar esa puerta. ¡Hecho! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! 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 ¿Vas a salir ya y comer algo? Sí, un segundo. Todo lo que tenía está calado. Disculpa. No tengo nada de hambre. Sí, yo tampoco. No tengo nada de hambre. 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Qué pasa, Capitán? Necesito que vuelva a la base. Ya. Le veo en la enfermería. ¿La enfermería? ¿Pasa algo? Ha habido un incidente. Voy para allá. Vale, ¿qué coño, eh? Teniente Whitaker, ¿está ahí? ¿Sara? Responde. ¿Sara? Hostia puta.